Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para ustedes ahí en el estudio. Sí, la verdad es una circunstancia triste y lamentable. La realidad es que Alberto Rodríguez Sá, desde que perdió las elecciones el pasado 12 de junio, se ha propuesto dejar una provincia de cara al 10 de diciembre incendiada, una provincia que tenga problemas por todos lados. Entonces, desde ese día hasta hoy, se han ido obstaculizando los procesos de transición, que de hecho no hay ningún tipo de gesto de transición de cara al 10 de diciembre. Y puntualmente lo que sucedió ayer tiene que ver con todo esto que les estoy comentando, porque, bueno, llegó una media sanción por parte del Senado de la provincia, por la cual, de alguna manera, se solicitaba la autorización para contratar de manera discrecional a personal para incorporarse a la administración pública sin contar con los fondos presupuestarios necesarios. Sí, disculpe, es para que se acomode, ahora le van a hablar para que acomode un poco la cámara y se lo pueda ver bien, pero es una situación, estamos viendo las imágenes, donde se ha visto a los diputados que están encerrados en la legislatura con candados, diputados que representan al pueblo, realmente una locura. Sí, esto es filmado desde adentro, la imagen que tenemos ahora, desde una ventana de la legislatura puntana. Ahí vamos a intentar restablecer la comunicación con el diputado Isa, porque lo cierto es que la versión del oficialismo de San Luis es que era tal el descontrol, los destrozos, entre comillas, que estaban provocando los manifestantes, que querían que salga esta ley, que no les quedó más remedio que poner el candado. Bueno, esto es algo que llama mucho la atención, viendo las imágenes, por la poca cantidad de gente que se veía ahí en el lugar, no da la impresión de que fuera necesario que hayan tenido que ser encerrados. Pero de todas formas ya estamos nuevamente en comunicación con el diputado. Diputado, nos estaba comentando cómo es que se llega a esta instancia, lo que estaba debatiéndose en la legislatura. Sí, sí, básicamente nosotros no acompañamos esta media sanción, que como le comentaba, bueno, prevé una cuestión que es impracticable. En su momento, en épocas electorales, el gobierno provincial, a través de ministros, suscribieron miles de contratos con personas sin tener el aval presupuestario para esa contratación. Y lo que pretendían ahora, con esta ley, era que nosotros, el cuerpo legislativo, convalidara ese accionar irregular, anómalo, incluso es transfraudulento, porque estos ministros están denunciados ante la justicia penal de la provincia de San Luis, que son el ministro de Desarrollo Social, la ministra de Educación, el ministro de Hacienda, por este accionar de generarle una falsa expectativa a gente que está trabajando en planes sociales y también gente que no sabemos si estaba trabajando o no en planes sociales. Esta ley básicamente autorizaba al Poder Ejecutivo, de manera discrecional, a tomar gente para que ingrese a la administración pública sin contar con el respaldo presupuestario necesario, algo que no se puede. Así que, bueno, por supuesto, muchos de los que estaban allí, por supuesto se generó una tensión y muchos de los que estaban allí también reclamaban al gobierno provincial, al gobernador de la provincia, una respuesta, porque a través de sus ministros habían suscrito ese contrato. Nosotros nada teníamos que ver con la suscripción de ese contrato y menos no teníamos el conocimiento hasta haber efectuado la denuncia de que no contaban con un aval presupuestario. Entonces, bueno, por supuesto que el enojo en gran parte o en la totalidad era respecto de este accionar del gobernador. ¿Nos está escuchando bien? A ver si lo seguimos teniendo en línea, porque la próxima pregunta que le quería hacer tenía que ver con el proceder, ¿no? ¿Quién da finalmente la orden para que se termine poniendo candado a la legislatura y que aquellos legisladores, precisamente, que estaban adentro no pudieran salir por un largo rato? O sea, hasta que se desconcentró esa manifestación, lo cierto es que no quedó más remedio que los diputados se quedaran ahí encerrados. Y es una muestra, es una muestra de poder, no sé si está del otro lado cuando nos confirmen. Sí, sí, estoy escuchando. Ah, diputador, eso le quería preguntar. No, no, no. Y se tuvo que interponer un habeas corpus a los efectos de que el juez garantice que nosotros pudiésemos, no solo los diputados, también la familia legislativa, los empleados que estaban en el poder legislativo pudiesen salir con las garantías necesarias. Porque, ¿qué nos decía la policía? Que podíamos salir, pero que no estaban garantizadas las condiciones para el cuidado y la integridad física de cada uno de los que estábamos adentro, ¿no? Diputado, como intendente electo, también usted, como Claudio Poggi, el flamante gobernador, le quiero preguntar porque hay un cierto miedo, sabemos que históricamente la familia Rodríguez A son políticos históricos dentro de lo que es la provincia de San Luis. No sé si la palabra es miedo, pero sí, con actitudes como esta, ¿piensa que puede llegar a haber un gobierno paralelo o que ellos intentan hacer un gobierno paralelo al de ustedes? En realidad no es ellos el que está en esta actitud es Alberto Rodríguez A Alberto Rodríguez, que es el que está gobernando. Ha intentado claramente generar a partir del 12 de junio un gobierno paralelo. Ahora ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. En estas últimas horas se han desvinculado varios de los diputados del bloque oficialista. Bueno, por no coincidir con este actuar y este accionar del actual gobernador que no acepta lo que ha elegido el pueblo de San Luis el pasado 12 de junio, que claramente eligió el cambio a través de Claudio Poggi, que es el gobernador electo, quien ha tenido todas las intenciones de iniciar una transición ordenada de cara al 10 de diciembre, ¿no? Como tiene que ser. Diputado, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!